Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca Y es que cuando él me toca, yo siento que se va la caja Y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma se goza Y es que cuando él me toca, yo siento que se va la caja Y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma se goza Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca, ya lo puedo sentir Espíritu avivado Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca Y es que cuando él me toca, yo siento que mi alma se goza Y ya lo puedo sentir, cuando él me toca Y es que cuando él me toca, yo siento que se va la caja Y es que cuando él me toca, yo siento que se va la caja Y es que cuando él me toca, yo siento que se va la caja Y es que cuando él me toca yo siento que mi alma se goza Y es que cuando él me toca yo siento que se van las cargas Y es que cuando él me toca yo siento que mi alma se goza Y ya lo puedo sentir cuando él me toca Ya lo puedo sentir cuando él me toca Y ya lo puedo sentir cuando él me toca Y ya lo puedo sentir cuando él me toca Y es que cuando él me toca yo siento que se van las cargas Y es que cuando él me toca yo siento que mi alma se goza Y es que cuando él me toca yo siento que mi alma se goza Y es que cuando él me toca Me llamó, me llamó Jesucristo me llamó para que yo fuera templo del Espíritu de Dios Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y por eso me llamó, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo dentro de mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí, que feliz me siento yo, con Cristo en mí Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, que feliz me siento yo, con Cristo dentro de mí, que feliz me siento yo, con Cristo en mí Ay, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Para él morar en mí Qué feliz me siento yo Qué feliz me siento yo Qué feliz me siento yo Don Cristo dentro de mí No, 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 no